En 2008, Vitoria-Gasteiz, la capital verde europea 2012, tenía una asignatura pendiente, la movilidad sostenible y saludable. El 69% del espacio público estaba ocupado por el coche y el 36% de los desplazamientos se realizaban en automóvil privado. El uso del transporte público estaba estancado y solo el 3% de los desplazamientos se realizaban en bicicleta. Ante esta situación, diferentes colectivos firmaron junto al Ayuntamiento el Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible. En este documento se definió el modelo deseado de ciudad que se concretó en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. La red de transporte público se transformó completamente. Se integró en la red la nueva línea de tranvía y Tuvisa reorganizó las líneas de autobús para favorecer la conexión entre barrios, mejorar las frecuencias, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la intermodalidad. También se impulsó el uso de la bicicleta, con más carriles bicis y aparcabicis y con la reforma de la Ordenanza de Tráfico para favorecer la movilidad ciclista. Se liberó espacio público para las personas y se crearon nuevos lugares para el encuentro, el juego y la relación. Se pacificó el tráfico mediante la creación de nuevas zonas 20 y 30. Ahora, 10 años después, contamos con más desplazamientos a pie. El 54% de las personas se mueven caminando. Más bicis circulando por la ciudad, más viajeros y viajeras en transporte público, menos coches circulando, más espacio público para las personas y más calidad de vida, más salud, menos ruido y mejor calidad del aire. Sin embargo, a pesar de los logros conseguidos, queremos seguir avanzando. Es el momento de actualizar el Plan de Movilidad y Espacio Público. ¡Súbete y participa!